Hoy fue un día gratificante. Tempranito alisté el almuerzo y la lonchera de mi chinita. La despedí. Ejercité, desayuné, barrí, empecé a editar un video. A la media mañana salió botar la basura y fui al banco para depositar mis ahorritos a plazo fijo, por recomendación de mi esposa. Ya en casa envié algunas estadísticas, almorcé, descansé un momento, tomé mi siesta de 10 minutos y en la tarde realicé mi balance de ingresos y egresos, avancé con mis pendientes y de noche salí a comprar la cena. Ya luego mi china cocino el almuerzo para mañana, le ayudé un poquito y así fue un martes con la familia Sotoquispe. ¡Gracias! ¡Gracias!